Pero es tiempo de iniciar nuestra ronda de comentarios e iniciamos con nuestro compañero Abel Guzmante. Gracias Juan Reyes, compañeros aquí en cabina. Abrazo a todos los fieles oyentes del gobierno de la tarde aquí en el mundo. La diplomacia es el arte de decirle a la gente que se vaya al infierno de tal manera que le pidan a uno instrucciones sobre cómo llegar. Decía Winston Churchill sobre cómo llegar. Ese tema precisamente venía viendo desde ayer la situación de una joven, de una joven que fue apedreada por un salvaje, ¿sabe Dios? ¿Bajo qué efecto de qué droga? Ahí en la Olos Palmen, los parados. Un supuesto limpiavidrio que lo que son es piperos o atracadores que se meten a pedir para ver cómo muchos de ellos agreden o hasta se roban un celular. No la mayoría, pero muchos de ellos. Eso tuvo cierto control, hubo cierto control hasta antes de la pandemia. Después que se abrió el país en la pandemia, volvieron silvestres, silvestres, los famosos limpiavidrios indecentes. La señora aquella de la silla de ruedas que dice malas palabras y da palo y da cualquier cosa si no le dan un sueldo. Porque ellos entienden que la gente tiene que darle, que lo ve todos los días, una intersección, un sueldo. Eso no es así. Hay gente que lo malacostumbra. Ese tipo de personajes. Y cuando ven mujeres solas, entonces se envalentonan. Y le dan golpe al vehículo. Hasta que un día vuelva otro y le dé un tiro, como le dieron una vez ahí en la Churchill. En la Churchill con Sarasota, que le dieron un tiro a uno. Van a encontrar un loco que esté más aburrido que ellos. Después le dicen abusadores, dos o tres palos. Ese tipo de abusadores tienen que dar una carrera cuando hacen eso ahí. Darle su camisa de palo y montarlo en una camiona. A ver si van a seguir con gusto golpeando mujeres indefensas o niños o adolescentes. Porque lo que van es a querer intimidar. Para buscar vicio. Buscar cosas sin dar un golpe, sin trabajar. Así sí es bueno. Fájese trabajar, póngase una paletera, lo que sea por ahí. O sea, usted cree que el otro tiene que mantenerlo a usted y darle un sueldo. Eso no es así. Eso no se puede tolerar. Espero que la policía sea drástica. Junto con el ayuntamiento. Aquí tenemos un gran problema. Veía esa marcha también de motoristas frente al Palacio Nacional. Aquí nadie quiere que le pongan orden. Nadie quiere que le pongan, que le exijan nada. No quieren tener licencia, no quieren tener malvete, no quieren pagar nada. No quieren tener orden, quieren que haya seguridad. Pero entonces el primer sinvergüenza es usted que viole el derecho del otro, que se coge dos parqueos en los supermercados, en la plaza. Que raye el vehículo del otro cuando se desmonta. Y además de lo que ocupa los dos parqueos también, hay que pedirle excusa a usted. Si pasó un rilo para todos embarazados. No, no, eso es terrible. Aquí tenemos el problema de que no queremos respetar el orden en nuestro país. Y cuando nos lo exigen mínimamente, mínimamente, entonces protestamos en las redes sociales contra el gobierno. Y que el vio binadero abusador y que el intran abusador y la DGC y grabamos a los DGC, lo grabamos. Porque nos exigen los documentos, simple y llanamente. Exíjan los documentos, usted puede discutir con cualquiera de ellos si no tiene la razón. Puede tenerla, pero si usted no la tiene, dé entrega y coja su multa. Ah, no, pero en otros países andamos por las rayitas y con el miedo. Los motoristas no quieren que los regulen. Quieren andar como chivos sin ley. Y no quieren que le exijan nada. No se puede ceder con eso. Este país tiene que haber orden. Porque no podemos andar cazando a la gente, dándole palo y golpe, estrellando a la gente para que puedan entender. No puede ser una política de violencia. Tiene que ser una política de orden. Usted tiene con educación en su casa, si es que no se la dieron, a tenerse al orden. Andar con sus papeles, motoristas. No quieren andar con chalecos, no quieren andar con casco protector. No quieren tener placa, no quieren pagar un seguro que lo que cuesta son 150 pesos por ahí, de ley. Ponle tú 500 pesos. No quieren nada de eso. Solo quieren sacarle al motor. Sacarle hasta el juguito, hasta la última, porque ni aceite le compran al motor. Compran un aceite por ahí, que lo ligan en los repuestos, con todo tipo de aceite. Señores, vamos a tener criterio y orden. Si usted no valora lo suyo, que es su integridad y el derecho al otro. Entonces, ¿qué convivencia puede haber en un país como este? Y tenemos que aplicarla porque estamos creciendo. Estamos creciendo vertiginosamente. Aquí hay zonas que hace 4 o 5 años usted pasaba y eran un solar. Ya soy un hervidero, una urbanización, uno arriba de otro. Eso es otro mundo por ahí en los alcarrizos. Hablamos de la 42. Pase por los alcarrizos para que usted vea que ni cementerio tenía. Hace poco. La Guayiga, ya eso es un pueblo por ahí. No tiene. La Guayiga ha avanzado mucho. Demasiado. Y amerita un puente ahí, peatonal de cruce, en el kilómetro 22, para los tapones. Ese es otro asunto. Entonces, el mundo que estamos viviendo, de influencers y reyes de los guaguaguas, que todos andemos como los chivos sin ley, no le pongan control a nadie. Las autoridades tienen y no pueden ceder ante esto. Ante el crecimiento que hay y la falta de valores y personas que lo que están es promoviendo el desastre y el beber todos los días y hacer dinero como sea. Entonces, tiene que haber una contención desde la educación primaria, secundaria y en la calle las autoridades. Esa marcha de motorista no tiene otra explicación, que no quiere que lo pongan en cintura y que le cierran nada. El irrespeto. Pero si damos un mal ejemplo hasta los médicos y los abogados. Imagínese usted. Los abogados los voy a dejar, no. Los médicos y los profesores que también quieren cada quien hablar para lo suyo. Entonces, yo espero que haya una motivación de la ciudadanía a cada vez respetar el derecho ajeno para que haya paz en este país. Y veo que hay un alboroto hoy porque van a someter. Vicky anunció que se va a someter el proyecto del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, el 27 de febrero, anunció el consultor jurídico Antoliano Peralta. Ayer se reunió con varios sectores. Y hoy salió el señor Leónel Fernández, presidente de la República, diciendo que es una distracción por el tercer año de gobierno. Pero bueno, cuando Leónel sometió aquí su reforma constitucional, 2010 fue, que dicen la reforma, la constitución de Leónel. Yo no sabía que la constitución le tenían presidente aquí. La constitución de Leónel nadie se le opuso, se le abrió camino y llamó como a tres diálogos que no salió nada de ahí, nadie se opuso. Entonces, que sigue el diálogo, que participen y los sectores políticos que sean aquí más que una traba, que sean la llave, que abra el consenso. Y ahí usted puede, toda la propuesta que usted entienda, que se puede reformar de la constitución y arreglar, someterla a Leónel Fernández y demás partidos políticos. Aprovechemos todo tipo de consenso. Y si puede haber una reforma o no, ya eso será fruto del discurrir en el Congreso Nacional, que para eso está. Yo entiendo que siga el diálogo, que siga los sectores, porque aquí un Ministerio de Justicia puede transformar la persecución y sentar un precedente ya para que no se pongan dirigentes políticos a perseguir a políticos. Francis. Gracias. Gracias.